Acá tenemos uno que hace parecido Dale, ya tenemos la mano bien Pero, pero, bueno, es que esta canción Esta es... Pero esta entra por rumba, por ejemplo Dale ¡Eh! Pero dóblate, hijo, no hace tan tiempo Bueno, pero estoy aprendiendo, Rafael Teneme paciencia, vos te hiciste en un día, dale, dale de nuevo Dale No, a mí me hicieron cinco minutos Dale, 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 dale Dale, 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 dale Después cago Todo esto para mi gusto Rafael, señores, aquí en Farz Una vez más, gracias a Gerardo por haberme permitido venir Chao Dale un besito a María Laura Gracias Gracias Rafael, eh Tenemos de todo un poco aquí en... Mañana, ¿quieres el programa diario? Sí Mañana soy yo el que hace para ya Bueno, hecho, ¿eh? O sea, vamos a... Jacket y felicidades por el premio. Muchas gracias. Este te la de todo, ¿cómo ves? Bueno, te veo. Como oyes, digo. Mañana lo hago yo. Bueno, hecho. Listo, hecho. En el Gran Rex el viernes la reviento. No, no, no. No, mañana no. Me tengo que ir a Rosario. El viernes me tengo que ir a Rosario y el sábado y domingo estoy en el Rex. El lunes. El lunes que descanso, hago yo el programa. Listo, hecho. Te esperamos el lunes acá. Con Dios. Chao. Chao, rapaz. Gracias, ¿eh? Gracias. Chao. Tras la pausa continuamos con mucho más. La pausa continuamos. Gracias por ver el video.